Muy buenas chicos, como habéis visto tengo nueva intro, la quería estrenar con Game of Fight 3 96 pero no ando muy bien de tiempo como sabéis con esto del curro entonces me dio por hacerla un día y ahora la he estrenado con este juego que es el héroes 3 el tema principal ya he dejado el link allí es de un amigo mío que estudia producción musical de aquí de inglaterra que se llama alex reis entonces si queréis chequear el material que tiene muy buen productor y bueno este juego es héroes 3 mi primer juego de pc que subo pero es ultra puto clásico de los que he jugado que os estoy enseñando todas las civilizaciones que hay es un juego de estrategia por turnos de esos que yo odio pero este lo quiero como un hijo el infierno necrópolis veis ahí los personajes ya os explicaré un poco cómo van es un juego muy complicado uno de los juegos más complicados que he jugado en mi vida aunque lo llevo jugando desde que salió en el 99 y ya más o menos lo domino este esa facción que acabáis de ver el conflujo es una facción nueva que salió a partir de la segunda de la primera expansión tiene dos expansiones este juego el caso es que bueno utiliza ya un personaje que había que había en la primera versión pero eran sólo salían en plan salvajes en plan protegiendo cosas minas y demás no estaban seleccionables vale ahí lo que he hecho es mejorar la ahora se explica el sistema de juego mejorar los los grimmings a master grimmings porque es un enemigo lanzador y me va a facilitar mucho el camino para el principio hay enemigos que lanzan enemigos que dan hostias entonces es un juego muy difícil tengo 50 minutos para explicarlo no voy a centrar mucho en la historia los gráficos y demás porque tampoco tiene demasiado un juego que para la época no tampoco ofrecía un despliegue gráfico enorme pero tampoco estaba mal del todo y ahora se ha quedado muy obsoleto aún así decir que tanto para los fans como casi objetivamente ahora mismo existe hasta héroes might and magic 6 y es la el 3 es el mejor de todos en general y el más mítico que todo el mundo ha jugado alguna vez que también se juega al 2 ha jugado al 56 es como el 55 ya tiene muy buenos gráficos está hecho por ubisoft desarrollado no es un y bueno aquí vemos el sistema de combates cual es un sistema por turnos de esos que ya os digo que a mí no me gustan demasiado pero en este juego una excepción porque me encanta es un sistema por turnos pero es muy distinto también controlas el movimiento y controlas varias cosas más vale lo primero que decir al principio lo que el juego va por días esos son los turnos que tienes además de que el sistema de batallas como estáis viendo tenemos por turnos como es una música bastante bueno el caso es cada día puedes mover al héroe una determinada distancia a caballo para ir a determinados sitios y construir una cosa en tu ciudad si acaso quieres construir algo ya vemos como hay días que hay veces que construyo y días que no se puede luchar más de una vez por día esto depende del despliegue que puedas hacer andando no las luchas como si haces 30 no hay 30 enemigos por lo que puedas usar en un día pero bueno es un decir ahí están las minas esto son material suelto a manda un 9 de mineral hay los minerales debéis abajo son madera mercurio la potas es mercurio mineral azufre cristal gemas y oro el oro sirve para reclutar criaturas y para construir los materiales sólo sirven para construir te piden oro y tengo una cantidad determinada de oro y materiales aunque para las criaturas de nivel 6 las últimas te piden también algún algún una clase de mineral dependiendo cada facción pide un mineral vale ahí vemos que he cogido un cofre te dan elegir oro o experiencia yo cojo oro esto es una partida bastante rápida vale diréis que parte de la rapida dura 50 minutos pues una del euro es might a magic 3 y me explico en esta partida ni siquiera desarrollaré la criatura máxima de nivel de nivel 6 de hecho me quedarán muchísimas criaturas por desarrollar no obstante el tema es qué elegir una partida corta entre comillas contra dos en nivel normal simplemente para que veáis el juego si os gusta el juego ya desarrollaré alguna partida más larga y lo haré por capítulos lo que queráis no creo que tenga tanto tanto éxito esta serie como para eso simplemente quiero que veáis un juegazo y explicaros de qué va porque es muy complejo seguramente si no sabéis de qué va a mí me costó muchísimo era un vale que era un crío me lo pasó un amigo ni siquiera era un amigo un chaval del barrio me compré el ordenador y le dije qué juegos tienes y me dijo tengo el héroes 3 y digo bueno valiendo no sé ni qué y resulta que ha sido uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida para el ordenador a día de hoy lo he reinstalado y reinstalado desde el 99 ya veis que hace más de 10 años instalado y reinstalado pues más de 10 veces y no es coña el juego está en inglés porque me lo quiso bajar con las expansiones el juego en español con expansiones no te deja elegir el héroes 3 sólo te deja elegir la expansión y hay varias cosas que están mal hechas al menos las versiones que yo he jugado entonces he elegido la versión inglesa porque es más completa pero lo tenéis en completo español incluso con la historia doblada y todo no os preocupéis por eso yo lo he cogido también en inglés para que sea un poco putada pero es lo que hay para que ahí estoy dividiendo tropas entre mis dos héroes los héroes puedes crear los que quieras cuestan 2500 de oro y a crear van subiendo de nivel también las criaturas tienen nivel 2 niveles que es depende de cómo las tengas de evolucionar ahí he hecho el pabellón de el pabellón de oro que me permite reclutar nada la vais a ver ahora es la que una criatura de nivel 5 de penúltimo nivel es muy poderosa sobre todo para la época no se coincidieron que tenía todos los materiales ahí y puede hacerla es muy difícil tan pronto hacer esa esa virtud aquí vamos a ver otra lucha aquí esta es una mina abandonada que está protegida por trogloditas cuando se contra los trogloditas resulta que eran la de dios no sabía yo que había tantos y me van a hacer bastante daño pero bueno los trogloditas es una criatura de nivel 1 de la facción de la mazmorra ahora vamos a empezar con las facciones está la de los humanos espero recordarlas todas ves que también puedes lanzar hechizos es que es complicadísimo no creo que lo pueda abarcar todo en 50 minutos pero para que os hagáis una idea así es complicadísimo pero jugando poco a poco es trial and error prueba y error lo podéis jugar tranquilamente y aprendréis en un momento y luego una vez aprendido uno a lo sabes jugar a todos los héroes la suspendición que me proporciona en el nivel de rango que tiene el bicho en el de rango de ataque me proporciona hacer el máximo daño si tiene un rango de ataque de cada criatura del 1 al 5 me permite hacer 5 en vez de 1 o lo que sea y si lanzo maldición al contrario le lanzo maldición a un bicho y el tío hace menos daño dentro de su rango hace el menos daño posible esto ahí veis como le lanzo la maldición ahora muy bien las facciones como os decía está la de los humanos para mí una de las más poderosas la de los humanos como se llamaba la otra de esta de los enanos y tal el rampart que es como no sé es como no sé si llamaba mazmorra o la mazmorra la otra era algo así como bueno tiene a los enanos tiene a los elfos tiene unicornios es como la chisma hippie la más parecida a lo que sale a veces en el señor de los ánimos es llamada muralla en español rampart la muralla es eso es lo que es un poco la que es un poco más hippie con unicornios guardias de androides que son los arbolitos estos son los anillos y todo el jadero centauros pedazos luego tienes la torre que es la que me he cogido yo que es así como la que tiene más magia marcos y demás tiene las nada las gárgolas gremlins magos y sobre todo esta facción lo que me gusta es porque en el nivel más desarrollado para mí es la mejor y esta y la de los humanos la de castillos muy buena también y esta es muy buena porque tiene tres lanzadores una vez que lo desarrollas todo y me refiero los gremlins que los estáis viendo ahí el bicho es azul los magos que los veréis luego y luego la criatura de nivel 6 es lanzadora con lo cual es cuando la desarrollas bien que es una puta bestia que son los colosos están amasados por ejemplo en el coloso de rodas la maravilla del mundo está que desapareció hace muchísimo que debía de ser acojonante por cierto luego la siguiente facción es el infierno que evidentemente pues hay allí pues imperiales que son una especie de demonietes pequeños de cerveros que son los perros estos de las puertas del infierno están todas las que están basadas en mitología en general con lo cual si os gusta el universo del señor de los anillos world of warcraft y todas estas cosas que juegan ahora y que está muy de moda ahora este juego es la polla porque lo tiene todo y además que va muy relacionado con ese tipo la historia principal que yo no la sé porque las campañas están bien pero las jugué evidentemente pero me gusta muchísimo más las partidas al azar es donde aprovechas mejor el juego porque las campañas a veces tienen ciertas limitaciones de desarrollo o a veces son demasiado difíciles o a veces ni te interesan aunque están bien están muy conseguidos con su historia y demás pues el infierno además la criatura superior la más tocha del infierno son los diablos y la más tocha de los humanos son los los ángeles o arcángeles cuando los mejoras los arcángeles los arcángeles tienen un poder que permiten resucitar a tu ejército cuando te lo matan cosa que es muy poderoso pero también son muy caros cuesta cada un cada cáncer cuesta 10.000 de es una brutalidad muy bien luego la siguiente fácil es la necrópolis que son los no muertos zombies y demás la criatura superior es el dragón de hueso es una de las peores pero por contra tiene a los vampiros que son muy buenos y a una especie de caballeros de la muerte que se llaman caballeros negros o caballeros del terror cuando los mejoras que son brutales también hacen tiene un especial que hacen doble de daños a veces que es letal y luego está la mazmorra que también es muy buena la mazmorra tiene el dragón negro como criatura principal una vez mejorada que es brutal las mantícolas que son leones con una cola de escorpión que no son demasiado buenos minotauro rey no es demasiado bueno tampoco pero luego la reina medusa es muy buena las medusas son lanzadoras los ojos maléficos no están mal las arpías están muy bien y los trogloditas que ya los habéis visto ahí pues una mierda pero la facción en general está muy completa luego está el bastión que el bastión más que nada son los orcos tienen cíclopes de mods que es la criatura principal que no está mal del todo pero son un poco débil en comparación con el dragón o el coloso los ogros jefes orcos jinetes lupinos lo único que no tienen es que los orcos como en todos los sitios son un poco tontos los quieren poner de tontos con lo cual son muy fuertes pero no tienen magias apenas entonces si te gusta la magia no esta facción no es la mejor pero si te gusta ir al saco es muy buena facción y luego la fortaleza la fortaleza para mí es como la de enemigos como los bichos de las ciénagas las fortalezas a mí no me gustan a mí no me gustan me parece la peor facción de todas tiene hidras wyvernos gorgonas basiliscos todo bichos como lagartos las gorgonas son una especie de vacas cabeza en fuego que no están mal para mí es el mejor enemigo de la facción el mejor bicho de la facción pero no están demasiado bien pues si juegas con la con esta con la fortaleza lo vas a pasar bastante mal siempre aunque está bien y luego está en la expansión también una es una cosa que llaman el conflujo que ya he sido que son del todo elementales y el bicho superior es una especie de ave fénix no no ni siquiera aprobado esta facción porque yo siempre jugué la versión normal no la expansión pero ya la aprobaré pero aquí como veis me han atacado tontos de ellos porque les voy a meter un falizón una vez que atacan el castillo veis esto el castillo está rodeado la estrategia de juegos distintas si vas muy a saco es una tontería muy a saco tienes que fuera la defensiva efectivamente te están atacando y tú te tienes que defender con lo cual tienes tu fortaleza allá arriba en el pico de la torre vemos un mago que cada que cada vez que se hace un turno en ronda quiere decir que pasa la ronda y mueven todos mis enemigos mueven el enemigo mueve todos los personajes y yo todos los míos que el turno depende de la rapidez que tenga el personaje hay personajes que tienen poca rapidez y se mueven después que otros pues cuando pasa todo el enemigo usa la ballesta la catapulta como habéis visto y si tiene si ha comprado algo en la herrería como por ejemplo una ballesta la puede usar también en este caso no es así y yo mi mago de la torre y cuando mejoró todo hay otros dos magos entre la una de las puntas de la torre con tres pero para eso tienes que tener castillo desarrollado en la ciudad tiran al azar contra un enemigo y le hacen daño con lo cual está muy bien porque si esperas mucho como estoy haciendo yo ahí lo veis que lanza el mago algo si esperáis mucho y el enemigo no puede entrar siempre lo vais a hacer más daño entonces hay que jugar con esa especie de estrategia muy difícil entrar pero si tenéis enemigos que vuelan eso es muy importante también a la hora de elegir una facción mi facción ahí me han dado experiencia sube de nivel el héroe sube de nivel en mi facción lo malo que tiene tiene muchos muy buenos lanzadores porque tiene tres en total una vez desarrollada entera pero lo malo que tiene es que no tiene muchos bichos voladores agua está jodido aquí no voy a desarrollar nada porque lo único que tengo es oro pero no tengo recursos en este mapa no hay muchas minas las minas te dan cuando las conquistas te dan un mineral del que sea la mina si es una mina de azufre pues azufre es una mina de lo que sea uno por día en este momento no me han dado nada porque solo tengo una mina de mineral y una mina de madera entonces no puedo jugar mucho con el desarrollo ni la máquina tampoco evidentemente porque el mapa está balanceado esto lo que tienes que hacer es con los minerales que te dan al principio desarrollar muy bien tu ciudad como he hecho yo que me he hecho las nagas cuanto antes para poder desarrollarlas luego solo con pasta que la pasta siempre la voy a tener porque me la genera el castillo por ejemplo con el en el castillo puedes desarrollar o bien bichos para hacer más bichos abrir la llave como decir construir el creador de un bicho en concreto hay hasta seis tipos de bichos cada cual más fuerte o desarrollar el castillo si desarrollas el castillo y la torre tienes más defensa cuando te atacan y crea más criaturas por semana cada semana se generan unas criaturas ahora veis ahí que estoy en el mes uno, semana dos, día dos pues cada semana las criaturas se regeneran en un número ese número depende del castillo que tengas si el castillo lo tienes mal desarrollado o poco desarrollado te crea menos criaturas como por ejemplo seis si el castillo tiene si en vez de tener un castillo o algo inicial tienes una ciudadela te crea unos pocos más y si ya tienes el máximo nivel que se llama castillo la redundancia te crea el número máximo de criaturas que puede crear esa ciudad y luego por otra parte tienes el ayuntamiento con su historio que sirve para crear una cantidad de dinero al día al principio la ciudad por defecto te crea 500 de oro al día si lo desarrollas más que eso se desarrolla solo con oro es el consistorio y puede crear mil por día después para abrir la siguiente llave para crear dos mil al día necesitas desarrollar mercado y herrería si no, no te deja crearlo también dentro de la ciudad se van haciendo para construir una cosa te van pidiendo requisitos previos por ejemplo para crear la torre de magos tuve que hacer la biblioteca y después me pudo crear la torre de magos y tuve que hacer el parapeto para crear gárgolas y para crear goblins y golems si no, no me dejaba crear magos y para las nagas lo mismo entonces para crear el requisito que te pide para generar dos mil de oro al día es crear una herrería y un mercado con el mercado puedes intercambiar recursos por ejemplo cambiar madera por otros recursos ahora que no tengo minas me va a venir muy bien pero ahora mismo tampoco ando muy bien de madera solo tengo mineral entonces no puedo hacer nada porque además pide una barbaridad de recursos de la hostia para otros entonces es muy usurero el mercado de tu ciudad vale el caso es para consistir una que tienes la herrería y el mercado creado puedes crear el ayuntamiento creas dos mil de oro al día y después con diez mil de oro que tienes que ahorrarlos que luego veréis como lo hago yo puedes crear el capitolio que ya son cuatro mil de oro al día y es lo máximo que permite crear tu ciudad todo esto lo tienes que compaginar con tu estrategia la estrategia de este juego es brutal ¿por qué? porque al principio en una partida de relámpago puedes hacer dos cosas o ir directamente a por el capitolio para tener más dinero después y poder crear más criaturas o centrarte al principio en construir en desarrollar el castillo y las criaturas para tener más criaturas al principio aunque vas a andar muy corto de pasta para reclutarlas con lo cual si es una partida larga yo lo que suelo hacer es crear primero el castillo ¿para qué? para que una vez que ya tenga pasta a lo largo de la partida tenga más criaturas que el resto de enemigos porque cuanto más tiempo pasas más posibilidades de tener pasta tienes y así tienes más criaturas disponibles ¿por qué? porque si has construido el castillo al principio se empiezan a generar criaturas por semana mucho antes evidentemente y si has construido el capitolio al principio vas a tener un montón de pasta porque empiezas a tener pasta desde el principio en vez de criaturas pero luego no vas a tener criaturas para reclutar con lo cual vas a ser muy rico en pasta y muy pobre en criaturas entonces tienes que compaginar muy bien eso de ahí depende tu estrategia además de la estrategia luego en el campo de batalla como ahora y de la estrategia que tengas moviéndote por el mapa tienes que mover tres tipos de estrategia luego ya sin olvidar que qué prefieres con el héroe si cada cofre que coges darle experiencia al héroe y que sea un héroe fuerte o coger oro y desarrollar más las criaturas tener un héroe fuerte es muy importante pero tener oro es muy importante también porque cuantas más criaturas más fuerte eres contra el enemigo pero un héroe fuerte le da bonificación a las criaturas y tiene más hechizos y sus hechizos son más fuertes o dependiendo de cómo y luego está el desarrollo del héroe cómo quieres desarrollar el héroe quieres un mago o quieres un héroe agresivo que ataque y que dé bonificación a tus criaturas de ataque de defensa de mano a mí siempre me gustan mucho los hechizos siempre me han gustado mucho con lo cual suelo hacer un mago pero a veces si haces un héroe muy táctico y con mucha bonificación de ataque puede ser una bestia entonces eso ahí a criterio del jugador también es un juego muy 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 versátil cada persona tiene su forma de jugar y no es una mejor que otra depende de la tazica que utilices por eso me encanta este juego decir que este juego nunca encontré a nadie que lo jugué hasta una vez que estuve en un trabajo en España el último trabajo que tuve que lo utilicé para ahorrar dinero aquí para ahorrar dinero para venirme aquí conocí a dos chavales era de telemarketing de vender mierda por teléfono y todo eso todos hemos tenido pocos basuras en esta vida y lo seguiremos teniendo estando como está el país habéis visto lo fuerte esas son las nadas se han cogido a los esqueletos que son la criatura inferior de los negromantes se han cargado a 6 se han cargado a 30 de un espadazo y yo creo que se podrían cargar incluso a 50 o más pero bueno siguiendo luego os explico el sistema de batalla una vez en el campo que ya os lo he explicado un poco es el silo de recursos que vale para que te dé una de gema al día es como una mina dentro de tu ciudad puedes hacerlo una vez ahí lo desarrollo y ahora me van a dar una de gema al día con los héroes puedes pasar el día sin que se muevan que es lo que hago a veces que se queden en el castillo cuidando un poco las puertas es un subterráneo el mapa tiene varios niveles tiene dos niveles el nivel de arriba y el nivel subterráneo y luego depende de las dimensiones que tenga yo he cogido el mapa más pequeño pero luego hay mapas enormes enormes de decir que estás explorando con un héroe y si te empiezan a atacar tu ciudad por lo que sea llega otro enemigo a atacar tu ciudad tú no puedes llegar allí ni de coño con lo cual tienes que tener siempre un héroe en la retaguardia que sea fuerte pero también si el héroe con el que vas explorando no es fuerte como llegues muy cerca del enemigo te va a atacar y te va a machacar con lo cual otra táctica más este juego es muy muy perro y a veces es difícil deteniendo el nivel que lo pongas tiene muchísimos niveles precisamente para eso para que hasta un mono pueda jugar pero también os digo que yo a nivel difícil del todo no llego a nada y llevo jugándolo bañísimo y es hay gente que es mejor para los juegos de estrategia y para los juegos de estrategia no soy muy crack pero aún así este juego lo tengo en raquete jugado sé más o menos cómo funciona la máquina y demás y el sistema de juego sé cómo funciona perfectamente y a veces esto se pasó putísimo de hecho en esta pantalla en esta gameplay que he hecho no os creáis que ando muy bien evidentemente gano pero no os creáis que ando demasiado sobrado y bueno las nagas las he perfeccionado como veis están evolucionadas los magos no los gones tampoco solo evolucioné las gremlins las gárgolas y las nagas en otra partida queda todo evolucionado pero es que si me pongo a jugar una partida entera os hago un gameplay de 3, 4 o 5 horas no pasa nada te deja guardar partida y las partidas siempre son vibrantes entonces no me importa que duren poco que duren mucho perdón el águila que tengo ahí son los grifos es una facción de los humanos pero la he reclutado en el mapa por ahí muy bien no sé de qué os estaba hablando antes pero bueno seguiré contando historias y luego os podéis mover por agua por agua o por tierra yo me muevo casi siempre por tierra pero luego con los barcos que se generan allí en el puerto aquel o incluso si tienes el hechizo los puedes invocar puedes ir por el agua en el agua hay muy buenas cosas si eres el primero hay otra estrategia muy buena es ser el primero en visitar el agua ¿por qué? porque allí hay muchísimos tesoros y recursos y si eres el primero los puedes coger tú todos si la máquina es la primera los va a coger ella entonces ser el primero que navega es importante también pero claro tienes que tener cuidado de que no naveguen con uno fuerte y te pillen aquí como veis esta batalla va a ser jodida tienen 123 toroloditas 25 arpías los ojos ¿cuántos enemigos cuántos bichos tiene el enemigo? ¿cuántas criaturas en general? lo puedes saber más o menos mirando picando con el segundo botón en el enemigo cuando lo ves ¿qué pasa? no te dicen nunca el número exacto al menos que tengas un hechizo para ello entonces te va a decir que tienen muchos una manada de arpías muchos trogloditas varios lagartos cosas así ¿esto qué pasa? es una cantidad por ejemplo muchos va entre por ejemplo 30 y 50 manada va entre 5 y 10 pocos va entre 1 y 5 entonces tienes con eso tienes que hacer tú una idea de cuántos enemigos tiene con lo cual nunca vas a saber exactamente te puedes hacer una idea pero nunca vas a saber exactamente al menos que lances el hechizo si lo tienes que es muy difícil tenerlo de cuántos enemigos hay en combate hasta que luches contra ellos a veces crees que es muy fácil como yo ahora y luego te encuentras un percal un pelín curioso es difícil de saber pero bueno más o menos al final sí que te puedes hacer una idea una vez que has jugado mucho y tal pero aún así es difícil os lo digo y con los enemigos que protegen las minas lo mismo eso que me ha pasado ahora lo del águila es el valor en batalla si tienes mucho valor a veces el enemigo puede tu criatura puede volver a lanzar un tiro puede volver a moverse una vez que se muere y luego está la suerte la suerte hace que imprinjas más daño esos son los dos valores que se lanzan si tienes poca suerte el bicho hace poco daño si tienes poco valor el bicho puede llegar a no moverse ese turno en poco valor poca moral entonces la moral y la suerte influyen también mucho son muchos factores este juego es muy complejo muchos factores los que influyen en el combate luego las posibilidades que tienes abajo el ordenador ese es esta opción eso es nada la bandera significa retirada significa rendición perdón la rendición significa cuando estás luchando contra otro héroe por ejemplo si te ves muy jodido pero no quieres retirarte y que tus tropas queden y perder todas tus tropas puedes hacer la rendición la rendición significa que pagas una cantidad de oro compras tu ejército prácticamente pagas una cantidad de oro a tu contrincante por retirarte con las tropas que tengas cuantas más tropas tengas más oro tendrás que pagar esto es bueno y mal es bueno porque podrás conservar tus tropas de otra manera te las mataría el héroe tu contrincante pero por otra parte es una putada porque le das dinero a tu adversario que si bastante difícil era ya porque ves que tiene un ejército difícil encima le estás dando dinero para salvar tu ejército cosa que si no hubieras tenido que luchar no tendrías que haberle dado nada pero bueno ahí queda ahí queda el tema luego está la retirada normal que simplemente pierdes todo tu ejército el que te quede si acaso te queda algo pierdes todo tu ejército pero conservas al héroe si no te retiras y te matan al héroe te matan todo el ejército el héroe se mata se muere y si tienes un héroe de nivel 30 por ejemplo de nivel 10 o de nivel 3 como ahora que por una partida corta es bastante y te lo matan tienes que hacerte otro de nivel 1 con lo cual no es recomendable lo recomendable es cuando te queda poco ejército retirarte y además se queda con todos tus artefactos los artefactos como veis los puedes vestir solo puedes llevar uno por parte del cuerpo solo puedes llevar un collar solo puedes llevar unas botas y demás y te dan unas bonificaciones cada uno te da una hay artefactos de hasta nivel 6 también cuanto mayor sea el artefacto cuanto más nivel te sea el artefacto más importante es la bonificación que te da y en esta nueva en la expansión que estoy jugando que es la última de las tres que tiene puedes combinar artefactos cosa que no sé muy bien cómo va pero hace que dos artefactos de nivel malo los combines y te da un poder de nivel muy bueno entonces eso es otra jugada más que incluye la expansión todavía luego las distintas versiones del juego el Heroes 4 voy a decir que este juego fue distribuido por 3DO 3DO quebró poco después de sacar el Heroes 4 quebró con lo cual luego la franquicia Heroes Might and Magic se vio bastante truncada y bastante jodida y la compró al final la rescató Ubisoft e hicieron el Heroes 5 gran héroes por cierto es muy bueno tiene muy buenos gráficos para la gente que se queje de este juego es el mismo sistema de juego que este pero con muy buenos gráficos más o menos el mismo sistema pero con muy buenos ahí vemos Thew y Pac que son pocos y varios entonces ahí te haces una idea de cuánto poderosos son enemigos si lo ves navegando por ahí en tus proximidades es muy importante saber si va a ser fuerte o no para hacerte tu estrategia seguir cubriendo tu ciudad o poder irte por ahí con los dos héroes los dos son los que tengo siempre es bueno tener uno para traficar criaturas entre los héroes tener un explorador que te da igual que lo maten que no sea de muy buen nivel pero para descubrir mapa aunque luego muchas criaturas salvajes tapan el mapa y con un héroe malo no vas a poder destapar más mapa porque no vas a poder luchar contra esas criaturas si están blocándote el camino y luego tener un héroe evidentemente el fuerte el tocho con el que vas a conquistarlo todo si es de muy buen nivel mejor con el que vas a conquistarlo todo o vas a defender muy bien tu ciudad evidentemente no se pueden hacer las dos cosas o luego puedes también dividir el ejército entre dos cosa que no recomiendo si se divide y vencerás en este juego las puedes llegar a pasar muy putas vemos que me han atacado este héroe ya está jodido porque no creo que hay 19 gárgolas puedan así que puedo hacer rendición como veis 1500 de oro me pedían por 19 gárgolas lo que hago es pasando el tema podía jugarme la de luchar un poco contra ellos y luego rendirme pero si me malan a la gárgola sin querer a las 19 gárgolas por eso que se lanza un hechizo y mueve tres veces y me las mata el héroe que tenía va a tomar por culo entonces lo que hago es cogerlo reclutarlo ahora otra vez y volver como veis ando muy mal de oro muchas criaturas pero poco oro porque hice la estrategia de tener muchas criaturas luego si atacas el castillo del otro enemigo y le ganas esa ciudad es tuya con todas sus bonificaciones por el tiempo que te dure porque puede haber otro enemigo de ellos allí en sus proximidades y te la matan para vencer a un contrincante tienes que conquistar su ciudad y matarle todos sus héroes o conquistar una ciudad y que pasen siete días sin que él tenga una ciudad porque queda como desterrado y se claro los bichos se mueren o lo que sea y vamos se acaba se acaba esa facción depende de los enemigos que haya yo creo que primero me cargo a los verdes y después a los azules no recuerdo los verdes y los azules están enfrentados en esta partida también no hay aliados pero te lo puedes montar como quieras otra cosa buena que hizo la expansión fue crear mapas random quiero decir tiene un sistema en el cual le das a mapa random y te crea un mapa muy bien hecho además creado al azar con lo cual el juego se convierte ya en infinito los mapas no te rayan tanto porque un problema que hubo es que claro como jugué por tanto tiempo este juego al final me sabía todos los mapas y me podía bajar más mapas pero claro hasta que descubrí que se podían bajar mapas sino de una página de fans oficial medio oficial pasó mucho tiempo ¿qué pasa? tiene un map editor con lo cual puedes editar tus propios mapas también cosa que hacía yo y me encantaba con tu propia historia con tus propias movidas horas y horas editando mapas hay gente muy buena que editó mapas y los hizo mejores que los del juego entonces este juego es infinito ¿por qué? porque es muy complicado y tiene todos los mapas del mundo hay auténticas virguerías hechas con los mapas el editor que tiene es muy completo estoy seguro que es con el que la compañía hizo sus propios mapas también el mismo y lo cogieron para eso lo pusieron allí para que pudieras quitar tú los tuyos entonces está genial este juego está hecho por New World Computing y distribuido por 3DO como os dije la música como la veis es muy buena pero tiene un problema juegas tantas horas y siempre la misma y a veces puede llegar a rayar un poquito bueno aquí como veis estoy atacando yo ahora la pila de buzos esa me hace daño a menos que vaya con un enemigo volador cosa que solo tengo las gárgolas y son muy malas me van a hacer daño al acercarme por allí he querido lanzar un efecto que es la maldición pero como son no muertos no los puedes maldecir es una de las ventajas que tiene esta esta facción como veis tiene el castillo desarrollado al máximo y me va a resultar bastante difícil matarlo no sabía que eran tantos y encima tenía el castillo desarrollado yo creía que me mataban de esta es un combate bastante difícil y luego otra cosa que puedes hacer es esperar o defenderte en vez de mover tus bichos si esperas el bicho es más rápido entonces se mueve antes que los del enemigo entonces le das al relojito de arena y puedes esperar quiere decir primero mueve el enemigo y luego mueves tú la criatura esta vez es bueno porque si no llegas con tu bicho porque no anda mucho le das a esperar y a veces el enemigo de la máquina se acerca cuando se acerca tú has esperado y te mueves después y le puedes atacar otra estrategia más y luego puedes hacer la de defender defender quiere decir que en ese turno a tu bicho no lo mueves y le das un punto y le das un punto de defensa cosa que también está muy bien a veces vale como os decía el juego fue desarrollado por New World Computing y distribuido por 3DO que quebró el juego tiene hasta Aeros Might and Magic 6 como os digo el 4 es muy malo a mi me gustó sobre todo la banda sonora tiene varias músicas más y algunas son así como de ópera muy motivantes y las criaturas y las facciones que tiene no están mal pero la liaron bastante los gráficos no son gran cosa la perspectiva del mapa cambia y el héroe puede luchar es una criatura más luego que si te lo matan lo tienes que resucitar y tienes que hacer varias movidas y luego además puedes dividir las tropas y en vez de caminar solo con el héroe a caballo puedes caminar pues con con un mago o con varias partes del ejército puedes distribuir el ejército a tu antojo sin héroe van sin héroe por ahí sin las bonificaciones que este tiene pero bueno sin héroe cosa que lo hace un puto caos y al final es injugable muchas veces porque la máquina tiene 800 800 criaturas distribuidas por ahí cada vez que tienes que pasar un día te salen como si movían sus criaturas y estás 8 dólares para que se pase cada turno esa mierda la quitaron para el EVE 5 y volvieron al sistema original como el que estáis viendo ahora solo con mejores gráficos y demás y otro tipo de facciones a veces otros bichos otros ejércitos otros que son los mismos para algunas facciones pero bueno luego el EVE 5 tiene dos expansiones si veo que esta saga tiene éxito el EVE 5 lo subo por supuesto me encanta también es muy bueno me parece mejor este porque es un puto clásico pero el EVE 5 es brutal y claro el apartado gráfico que tiene el 5 porque es un juego bastante nuevo es brutal también a muchos fans les gustó que rescataran la saga otros dijeron que como el 3 ninguna entonces depende hay varias ideas luego el EVE 6 es como el EVE 5 solo que con mejores gráficos según me han dicho yo ni me lo he bajado ya porque no las críticas lo ponían muy malo como que no no aportaba nada bueno nada nuevo si no aporta nada nuevo le demoran ahí vemos que me hace daño la pila de hueso por intentar entrar es lo bueno que tiene la defensa aquella para ellos en este caso y la tiendita que tienen allí es una tienda de primeros auxilios cada criatura tiene su vida por ejemplo las nagas son muy fuertes habéis visto que me las atacan y pocas veces me la matan porque cada criatura tiene bastante vida pues la tienda de primeros auxilios hace por ejemplo a veces me atacan y no me matan a nada solo les resta un poco de vida en vez de tener 8 en vez de atacarme y de 9 a 8 sigo teniendo 8 pero con menos vida esa nagas restante o 7 con vida full y una con poca vida pues la tiendita de primeros auxilios lo que hace es curarte en ese turno cuando actúa curarte la vida a ese personaje entonces lo volvería a tener azul es un buen instrumento esta es la torre que yo os decía cada turno me ataca 3 veces y suele tomarla con un bicho bastante que aprecias bastante como por ejemplo los magos que ya se me han matado todos los magos son muy buenos lanzando pero son muy débiles entonces la máquina aprovecha eso para atacártelos a reventar y ahí os visto que no me han durado nada no me atacan a las putas gárgolas de mierda me atacan al mago todo el rato saben que es poderoso y que es débil la máquina de tonta no tiene un pelo está muy bien nivelado los ah, sí los hechizos puedes lanzar uno por turno uno por ronda quiero decir ronda es cuando mueves todos los personajes pues uno por ronda y tienes tiene más efectividad dependiendo de cómo desarrolles al héroe si le desarrollas hechicería si le desarrollas hay cuatro tipos de de hechizos de tierra de fuego de agua o de aire pues desarrollando cada uno de ellos son más fuertes o no luego ¿cómo haces para tener más hechizos y más poderosos? desarrollando en el pueblo la cofradía de magos y en el héroe la sabiduría que tiene entonces si tienes una cofradía de magos de nivel 5 vas a poder tener todos los hechizos del catálogo de tu facción y para que sean muy intensos tienes que desarrollar muy bien la hechicería de tuer porque si no van a hacer menos daño la flecha mágica por ejemplo que es la que tengo ahí la que le lanzo a veces que es un hechizo básico de la cofradía de magos nivel 1 puede hacer 30 de daño o puede hacer hasta 200 de daño he llegado a tenerla a veces hasta no sé pero una barbaridad entonces eso depende de lo fuerte que sea tuer bueno como veis al final me los he cargado ahora las he pasado putas solo me han quedado 11 goles y 6 nagas las nagas han sido definitivas y ya os digo si eres el primero en hacer la criatura de nivel 6 que en este en este en esta mapa como ha sido una partida corta no la vais a ver tienes un camino muy bien muy bien andado por delante quiero decir para hacer la criatura de nivel máximo vas a tener que prescindir de muchas cosas pero una vez que la desarrolles vas a ser un crack ese artefacto me da 750 de oro al día otra cosa muy buena ahí está basic sorcery es hechicería básica y es pero hay precio de liderazgo porque el liderazgo lo que me hace es aumentar uno la moral y la moral la aumentada en las tropas es muy importante me he quedado con su pueblo y dentro de poco se irán a la mierda porque creo que solo les queda un héroe les he dado bastante pana el azul y el verde como os dije están enfrentados también entonces no sé quién los mata eso es uno de los azules y ahora vemos que me he quedado bastante cojo a nivel de bichos entonces voy a retornar un poco más y esperar a que me ataque a ver qué puedo hacer entonces bueno cojo los lanzadores para proteger muy bien el castillo que lanzarles todo tipo de mierda hasta que penetren en la ciudad y no hay que penetren darles un poco con la nada esa que tengo ahí que no es mucho que no es gran cosa pero bueno a ver qué se puede hacer y nada la partida ya está llegando un poco a su fin poco a poco no sé si me he explicado bien es que es un juego muy complicado tiene un tutorial en al principio completamente en castellano ya os digo si lo queréis jugar y os explican un poco más o menos todo aunque no os va a quedar nunca claro hasta que lo juguéis mucho ahora el juego es muy agradecido una vez que lo juguéis tiene horas y horas y horas y yo os digo que brutal el héroes 5 tiene otras dos expansiones la primera incorpora una nueva facción y más mapas y nuevas campañas también que son los enanos esa facción a mí me encantó otra cosa que tiene el héroes 5 nueva que a mí me encantó también me gustó muchísimo a partir de la primera expansión es que aquí puedes evolucionar como veis de Gremlin normal a maestro Gremlin el Gremlin verde ese chungo al que lanza la bola aquí es así o las nagas a nagas reinas allí puedes evolucionar tu bicho de una determinada manera o de otra dependiendo de cómo lo evoluciona quiero decir tiene dos evoluciones eliges una u otra por ejemplo podrías evolucionar a nagas reina o a nagas oscuras pues una de ellas es más equilibrada quiero decir le evolucionas y tiene a la evolucionada tiene más defensa y más ataque a niveles muy repartidos y otra la evolucionaría es en plan a nivel tochísimo quiero decir tendría más defensa y menos muchísima más defensa y igual de ataque o un pelín más de ataque solo o muchísimo ataque y poca defensa ya son criaturas pues si quieres ir muy a saco además de tener poderes especiales aquí cuando evolucionas una criatura el verde a tomar por culo ya se ha muerto aquí además de tener una una al evolucionar el personaje muchas veces además de tener más ataque y más defensa tiene un poder especial por ejemplo las nagas son buenas no solamente porque sean fuertes sino además tienen la bonificación de que cuando atacas a un personaje habéis visto que por lo general si tú atacas a un bicho él responde con otra hostia pues las nagas tienen el tema de que el bicho no responde con otra hostia o sea puedes atacar y hasta que no se vuelva a mover el bicho en su turno no te va a responder con una hostia eso es muy importante porque como que le golpeas de gratis al menos que sea un lanzador como sabéis si golpeas a un enemigo cuerpo a cuerpo el enemigo le das por ejemplo si son 15 le das y le matas 3 pues él cuando te responda en vez de atacarte con 15 te va a atacar con 13 porque le has matado eso es un cuerpo a cuerpo el lanzador no tiene contrapartida en el héroe 5 si tiene contrapartida aquí no aquí no te contesta con lo cual los lanzadores en este juego son muy fuertes por eso yo me he elegido esta facción y bueno el caso es ese y luego lo de las evoluciones en el héroe 5 mola muchísimo ya es más estrategia aún y las personas tienen otro diseño luego por ejemplo lo que os decía de poder especial de criaturas los arcángeles pueden resucitar los magos que no los hago aquí pueden lanzar un hechizo al azar cada una tiene sus cosas no solo el aspecto porque si no todas las criaturas serían iguales cada criatura es totalmente distinta una de otra por eso depende mucho de la facción que cojas y por eso no cansa nada porque si tienes 7 u 8 facciones ostia la semana de la plata a ver si os explico esto si tienes 7 u 8 facciones y cada una tiene criaturas y héroes con poderes distintos el juego se convierte en muy 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 dinámico y muy distinto por eso no cansa nunca no es como el FIFA que es echar partidos todo el rato y una vez que sabes el gol lo único que puedes hacer es que tus jugadores sean mejores o peores pero no tiene táctica ninguna es un juego para retrasar es un juego que te pide pensar mucho de hecho yo no me considero un tío tonto para nada y no he llegado a dominar no he llegado nunca a dominar el juego he visto partidas a veces o algún amigo jugar que flipas como jugaba y lo que os decía en el curro me encontré en el curro de telemarketer me encontré a a dos chavales no uno sino dos que no nos conocíamos de nada y que habíamos jugado este juego nos pareció flipante teníamos gustos muy parecidos en todo pero de hecho ahora mismo son muy buenos amigos míos pero y nos pusimos a a jugar al juego pues quedamos un día nos pusimos a jugar y lo pasamos de lujo porque otra cosa buenísima que tiene este juego podría estar hablando de Loraus ¿sabes? habrá muchísimas cosas que me explique y he dicho a algún fan del juego dirá este tío no ha explicado nada o no se ha explicado una mierda el mismo se ha hecho un lío pues este juego es demasiado difícil de explicar para dos chavales estoy en el mercado comprando como estáis viendo me van a estafar uno de cristal por trece de madera eso es así pero bueno como os dije nos reunimos un día para jugar ¿qué tiene de bueno este juego? además de tener la opción online no solamente tenía la opción online sino que además como es un juego que va a turnos podías jugar a dobles desde un solo ordenador configurabas la partida para jugar con tres personajes movidos por ti con lo cual uno por cada persona puedes jugar con mi hermana también jugué mucho a este juego con una misma persona varias personas pueden jugar en un mismo ordenador no nos falta meterse en el método online por ejemplo si quieres jugar a Rise of Empires o cualquier otro juego como no va por turnos solo puedes jugar con dos ordenadores no con un mismo ordenador pueden jugar varias personas pues con este juego sí cosa que le da todavía más vida es brutal pues con esta peña jugué resulta que era un pelín peor el otro era una bestia muy bueno pues el rollo eh sí joder perdí el hilo el tema es que tiene muchas 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 posibilidades el juego la verdad el tema de la semana de la plaga que os estaba diciendo significa que esa semana las criaturas no crecen y no solamente quiero decir en otro como os expliqué a día 7 del día 7 al 1 pues el día 1 tienes nuevas criaturas para reclutar se han generado nuevas criaturas en tu ciudad dependiendo de cómo la tengas desarrollada pues si es la semana de la plaga no solamente no te crecen criaturas esa semana sino que además todas las que tenías pendientes de comprar te disminuyen a la mitad o sea si tenías 7 magos para 8 magos por ejemplo para reclutar se te van a quedar en 4 o sea mueren criaturas y no crecen más con lo cual si has seguido la estrategia que yo os decía de tener muchas criaturas al principio y poca pasta os terminan de joder del todo porque vas a tener poca pasta y la mitad de criaturas pendientes para reclutar entonces es otro de los factores que tienes que jugar es totalmente aleatorio y no suele pasar mucho pero a veces pasa entonces es lo que hay el juego es complicadete es complicadete como estáis viendo y bueno las facciones que contra las que he luchado al principio han sido los negromantes que ya los he matado y estos que son los de la mazmorra luego otra cosa muy importante los enemigos salvajes que hay protegiendo las minas los puedes reclutar de qué manera desarrollando una especialidad en un héroe que se llama diplomacia con lo cual los enemigos que hay en el mapa se van a querer una de dos o unirse a ti porque sí o por cierta cantidad de dinero reunirse contigo ahí he desarrollado diplomacia básica con diplomacia básica los enemigos van a ser un pelín más reacios que con otras diplomacias pero van a ser un pelín más predispuestos a unirse a ti por más cantidad de dinero y como seas diplomacia experto hay básica media y experta básica avanzada y experta si eres diplomacia experto muchísimos enemigos van a querer unirse a ti por muy poco dinero gratis con lo cual es una cosa muy importante imagínate que hay unos arcángeles protegiendo una mina enorme no solamente tienes la mina sino además tienes los arcángeles para que se te unan no puedes ir con cualquier mierda tienes que ir con un ejército competente si no van a luchar contra ti pero bueno de tener que luchar contra ellos a tenerlos como aliados eso puede ser un factor determinante es una partida muy larga ojito con eso es un muy buen extra que le puedes meter al héroe dependiendo del héroe hay héroes que pueden desarrollar diplomacia y otros que no entonces tienes que fichar el héroe que puedes si te gusta ese extra si te gusta otro hay muchísimos extra luego muchísimos artefactos muy buenos otros una mierda pero dependiendo y la hostia de factores como veis luego hay otra cosa además del héroes 4 el héroes 5 que si este tiene éxito subiré más vídeos así de gameplays pequeñitos o de lo que me pidáis vosotros os pedid que salga al que quiera ver algo ya que sois pocos viendo mi canal si algo os interesa haya conquistado la ciudad sin resistencia ninguna porque no había nadie esto ya está llegando a su fin como ha sido vosotros si os gusta algo pedirlo también hay una expansión un mod de este juego hecho por fans el cual es muy muy bueno no lo he probado del todo pero tiene unas mejoras al igual que el de este juego del cual por cierto bomber games ya me ha dado luz verde para subir vídeos lo haré en breve el fan mod es mejor todavía se está basado en la tercera expansión de este juego pero tiene todavía más novedades con lo cual es ya brutal no lo he probado muy bien pero lo poco he probado me ha encantado con lo cual si tiene éxito este juego subiré también el mod con sus diferencias en otra partida además que podréis ver a otra facción seguiré explicando cosas sobre este juego si no nada hay más juegos en empezar que quiero jugar como por ejemplo Coman Conquer Refarer 2 y alguno por ahí pero ya lo iré haciendo con tiempo esto también son retro games y también son juegos muy buenos no son juegos de consola por poco y os digo por qué por poco porque este juego de Heroes 3 estuvo en fase de desarrollo para Dreamcast y al final no se hizo en Dreamcast pero que faltó el pelo de un calvo se desarrolló hasta el 85% y luego el proyecto se fue a la mierda pasó lo mismo con Half Life solo que el Half Life lo desarrollaron al 100% y luego no salió aún así hay ROMs por internet que puedes pillar el Half Life completo esto hay fases se hizo una fase de hasta el 75% o hasta el 80% del juego un port pero al final no salió a la venta y se canceló creo que también anda por internet no lo sé y lo probé pero vamos este juego y va a salir para la Gran Dreamcast y actualmente está para Android no sé si es oficial o no pero está en Android y bueno tiene bastante buena jugabilidad el héroe es Might and Magic todo bueno esta saga está basada en el juego Might and Magic en general en la saga Might and Magic solo que la saga Might and Magic es un RPG normal y este es por estrategia bueno por turnos vamos bueno ahí veis como he he ganado tiempo total te dan un rango y una mutación final aquí veis que soy Tony Brundetto eso es todo no sé es que me ha quedado corto si hubiera estado comentando cosas ya se acaba el vídeo así que nada muchas gracias por verme y nos vemos chau chau